Interpretación de los sueños. Los sueños tienen la capacidad de revelar aspectos profundos de nuestro subconsciente, siendo vehículos de nuestros deseos, miedos y esperanzas. Soñar con una camioneta puede simbolizar una variedad de significados dependiendo de su color, tamaño y estado. Este tipo de sueño puede proporcionar pistas valiosas sobre nuestra vida diaria y nuestra psique interna. Soñar con una camioneta en buen estado generalmente se asocia con sentimientos de estabilidad y control. Si en el sueño conduces una camioneta que funciona perfectamente, esto podría indicar que te sientes capaz de manejar las responsabilidades y desafíos de tu vida. Además, la camioneta puede representar tu capacidad para transportar grandes cargas, lo que sugiere que eres capaz de asumir grandes proyectos o responsabilidades sin sentirte abrumado. El color de la camioneta también juega un papel crucial en la interpretación del sueño. Una camioneta blanca suele simbolizar pureza, nuevos comienzos y claridad mental. Este color puede indicar que estás en una fase de tu vida donde buscas paz y simplicidad. Por otro lado, una camioneta negra puede representar poder, misterio o incluso aspectos ocultos de tu personalidad que estás empezando a explorar. Una camioneta roja en tus sueños puede estar relacionada con la pasión, la energía y la urgencia. Podría ser una señal de que estás enfrentando situaciones que requieren acción inmediata o que sientes una fuerte motivación en alguna área de tu vida. Una camioneta azul, en cambio, sugiere tranquilidad, confianza y un estado emocional estable. El tamaño de la camioneta en el sueño también es significativo. Soñar con una camioneta grande puede indicar que sientes que tienes muchas responsabilidades o que estás llevando una gran carga emocional. Este tipo de sueño puede ser una invitación a evaluar si estás asumiendo más de lo que puedes manejar. En contraste, una camioneta pequeña podría reflejar que percibes tus problemas o tareas actuales como manejables y dentro de tu capacidad. Soñar con una camioneta vieja y deteriorada puede simbolizar que te sientes agotado o que ciertas áreas de tu vida necesitan renovación. Este sueño puede ser un llamado a cuidar más de ti mismo y de tus recursos. Por el contrario, una camioneta nueva puede simbolizar oportunidades frescas y una perspectiva renovada en tu vida. En resumen, soñar con una camioneta puede tener múltiples interpretaciones basadas en detalles específicos del sueño. Es crucial recordar que la interpretación de los sueños es subjetiva y debe contextualizarse según las circunstancias personales de cada individuo. Has soñado recientemente con una camioneta que detalles recuerdas y cómo crees que se relacionan con tu vida actual.